Música Ahí va la carrera venido Es la voz del amor mío que dulcemente me pide Que por nada yo lo olvide que yo soy un desvallo y soy un alzo por otra Me va a matar Al cruzar un canto río, el serencio con la pared Hoy no lo quiero, no cantaré, se parece que tú y yo Música Los pies del trillo en la cruz aunque caemos en el barrio Música Dulce guajita mío, no dudes de tu montero Que mi afán es lo primero a nacer la luz del día Ver tu imagen cuando quieras Y no morir Música Oigo los pies del trillo en la cruz Oigo los pies del trillo en la cruz Y los cubanos por eso muy campechanos Campan aquí Música Al cruzar un canto río, el serencio con palmares Oigo los pies del trillo en la cruz Oigo los pies del trillo en la cruz Y me parece que tú y yo Música Música Música